La falta de garantías bancarias provocó que las empresas que ingresaron a la licitación para la construcción de la cárcel en la isla del Cisne fracasaran nuevamente, según detallaron las autoridades a cargo de este proyecto. A criterio del abogado Germán Nicona, experto en temas de seguridad, deberían de posponer esta obra y no irse por la vía de la compra directa, misma que sinónimo de corrupción. Al declararse desierta, porque ningún banco del país va a emitir una garantía bancaria sabiendo que está preñado de ilegalidad. En ese sentido, ellos lo que están esperando es hacer, como ya se declaró en emergencia, hacer la compra directa y empezar a hacer ese proyecto a mansalva. Para Melisa Escoto, comisionada presidente del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura a Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, CONAPREP, aislar a las personas no es viable para la rehabilitación ni para los empleados de la misma. Insistir en la construcción de esta cárcel no es el mejor proyecto, razón por la que se hace esta propuesta. ¿Cuál es el plan que tienen de sostenibilidad en el tiempo para que estas personas puedan tener el tema de rehabilitación, reinserción, que puedan tener la garantía de derechos, no solo para la persona privada de libertad, sino todo el personal que va a estar involucrado en la guardia y custodia? ¿Cómo va a ser este personal que tiene derecho a salir? ¿Verdad? Están encerrados por decir ocho días y luego quince días y luego salen a su casa, ¿verdad? Porque tienen derecho al descanso. Para el ex comisionado de policía y abogado Leandro Osorio, una tercera licitación está encaminada al fracaso y propone que deconstruir un nuevo centro penal de máxima seguridad es más viable en tierra firme y así evitar los actos de corrupción. Al declararse fracasada, obviamente que vienen las compras directas y esto se presta para que hayan malos manejos y para que hayan otros rumbos que el pueblo no quiere. Nosotros estamos cansados ya como población de que ya los políticos o las personas que tengan decisión de poder, utilicen el poder para comprar o para actuar de una forma irresponsable, de una forma que no obedezcan a lo que el pueblo hondureño quiere. Este proyecto está valorado en al menos 80 millones de dólares, es decir, más de 1.900 millones de lempiras. Y aunque se probaron las licencias ambientales, son muchos sectores que se han mostrado en contra de esta, por los daños que dejaría. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Eddie Romero.